Continuamos el Magazine Pacífico y esta semana el Consejo de Cali le otorgó a nuestro director Gildardo Arango la medalla Raúl Echavarría Barrientos al mérito periodístico. Compartimos con ustedes nuestros televidentes este reconocimiento. La medalla Raúl Echavarría Barrientos al mérito periodístico fue entregada a nuestro director Gildardo Arango en sesión plenaria que tuvo lugar en el hemiciclo del Consejo Municipal. La condecoración creada en 1995 para exaltar el trabajo y trayectoria de periodistas y comunicadores que con su labor propician la construcción de opinión pública y entregan información veraz a la ciudadanía, destaca el aporte social realizado por Arango durante más de 20 años en medios regionales y nacionales. Vale la pena como tanta caminada y tanto sufrimiento. Tanto en el cubrimiento de noticias sobre el conflicto armado, derechos humanos y paz, como en la dirección de espacios informativos. Después de recorrer más de 600 kilómetros llegamos al municipio de Santa Rosa en la Alta Bota Caucana, punto final de nuestro viaje al macizo colombiano. Gildardo Arango quien ha sido galardonado con los premios de periodismo CPB, Simón Bolívar y Alfonso Bonilla Aragón en los años 1998, 2004 y 2015 dirige actualmente el Magazine Pacífico y el informativo radial La UFM de Univalle Estéreo. Magazine Pacífico, nuestras historias, nuestra gente, nuestra región, bienvenidos. Durante la ceremonia también fueron galardonados Jair Lenis, Oscar López y Judit Gómez por toda una vida. Mauricio Ríos y Ramiro Chamorro al mérito periodístico. Ingrid Paldarrutem y Caterina Estacio en Nueva Generación. Rodrigo Bravo y Hugo Giraldo en Reportería Gráfica. La ceremonia fue presidida por los concejales Tania Fernández, Roberto Rodríguez y Jacobo Nader como integrantes de la mesa directiva de la corporación. Felicitaciones a todos los galardonados.